Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos para traerles un top 5 mods RPG para Minecraft 1.18.2 Así que sin más gente, dentro video Como todo mundo RPG vamos a necesitar un mod que nos agregue estadísticas En este caso estamos utilizando uno que nos añade cierto número de estadísticas Las cuales nos permitirán realizar o utilizar ciertos objetos En el caso de que no tengamos las estadísticas suficientes para utilizar un objeto Como en este caso el equipo de nederita No nos permitirá utilizarlo y nos aparecerá un mensaje de color rojo Que nos dirá que no contamos con las estadísticas suficientes para utilizarlo Por ende, para poder aumentar estas estadísticas tendremos que realizar diferentes actividades Por ejemplo, corriendo aumentaremos nuestra agilidad Atacando a los enemigos o a las criaturas nos dará puntos de combate Rompiendo el pasto nos dará puntos de agricultura Y así sucesivamente, realizando ciertas actividades vamos a ganar puntos Prácticamente realizando cualquier actividad vamos a ganar puntos de estos De esta manera, con por ejemplo agilidad vamos a poder correr más rápido Utilizando puntos de natación, por ejemplo, vamos a poder visualizar mejor en el fondo del agua Así como también tendremos una mayor resistencia a la respiración Es decir, nuestras burbujas durarán más Así como también tendríamos otra que nos daría natación Que en este caso sería para movernos más ágilmente por el agua Y así sucesivamente todas estas estadísticas Se nos irán añadiendo en la parte izquierda superior de la pantalla Y cada vez que realicemos una actividad Por ejemplo, picar con un pico O minar con una pala para excavar Nos irá dando ciertos puntitos que también nos irán apareciendo en pantalla Directamente en el bloque que estemos minando Y de esta manera ir ganando habilidades y puntos de habilidades Por ejemplo, incluso en el combate algunas veces podríamos ganar corazones extra Es decir, simplemente haciendo ciertas actividades vamos a ir subiendo nuestras estadísticas base El siguiente mod sería uno que nos añadirá nuevo equipo de armas En este caso un montonazo de nuevas espadas Las cuales podrán ser crafteadas directamente con survival Es decir, que simplemente tendríamos que conseguir los minerales O los objetos requeridos para hacer el crafteo Estas espadas tendrán diferentes habilidades Como por ejemplo darnos agilidad o velocidad Super salto por algunos segundos Quemar a los enemigos al atacarlo Hacer daño en área En bastante área a nuestro alrededor Y hacer daño distribuido a esa aglomeración de enemigos E inclusive algunas espadas como la que nos permite viajar entre dimensiones Este tiempo tardará un poco en pasarnos de una dimensión a otra Pero sin embargo ocurrirá Así que simplemente sean pacientes Y esta espada te permitirá trasladarte entre las dimensiones Como el End, el Overworld y el Nether Así que nos facilitará más el combate y algunas estadísticas extra Este modo nos permitirá encontrar en las diferentes dungeons de Minecraft Ya sea de vanilla, así como también otras que agreguen cofres Diferentes objetos como trinkets Que nos permitirán realizar ciertas actividades de mejor manera Por ejemplo tendríamos una sombrilla que nos daría levitación al momento de caer O básicamente caída lenta Más bien sería la traducción literal Que nos permitiría simplemente ir cayendo de manera más despacio Y de esta manera evitar el daño por caídas Un equipo que nos permitiría visualizar por la noche Es decir unas gafas Y también un snorkel y unas aletas Para poder nadar más rápido por el agua Y de esta manera también poder visualizar mejor bajo el agua Y respirar incluso bajo el agua Por lo tanto estos objetos serían muy útiles Para poder aumentar nuestras diferentes características de nuestro personaje Los mods RPG no estarían completos Si no tendríamos un mod que nos añade a criaturas más poderosas Ya que como tenemos un mod que nos hace aumentar nuestro daño por el combate También tendríamos este otro que nos permitirá encontrar criaturas con diferentes niveles Y estadísticas diferentes Como por ejemplo este Que nos daría un bicho que tendría mayor resistencia Mayor daño e incluso mayor agilidad E incluso algunas habilidades extra Estas criaturas se irán basando en un sistema de rarezas Entre más estrellas tenga en la parte superior Más difícil será este combate Tendría nuestra barra de vida Y abajo de ella tendría una cualidad En este caso tendría diferentes cualidades Inclusive hay una que en este caso sería la de mayor nivel Que me quitó el totem Y se hizo una pelea bastante dura La cual podría generar diferentes bichos En este caso estoy utilizando a las arañas como ejemplo Pero sin embargo puede ocurrir con esqueletos, creepers, zombies Y todos estos enemigos Así que simplemente nos podríamos topar con enemigos Que tendrían unas estadísticas modificadas y mejoradas Y como aumentar las estadísticas base De las criaturas que ya tenemos en Vanilla No es suficiente Tendríamos este otro que nos añade algunas pequeñas daños Estructuras que se encuentran simplemente explorando En cuyo interior nos podríamos encontrar con un bloque El cual si hacemos clic derecho con una esencia La cual se obtiene matando enemigos Podríamos generar criaturas En este caso un miniboss Este miniboss irá generando más enemigos E inclusive podrá explotar Tendrá unas estadísticas bastante más elevadas Que un esqueleto normal Ya que es un miniboss Por lo tanto sería una criatura bastante interesante Con la cual combatir En este caso pues yo tengo estadísticas bastante altas en combate Y por ello no me resultó en un gran problema Pero sin embargo sería mejor Intentar hacer este combate Cuando tengas un equipo más mejorado Tendríamos algunas otras daños Las cuales se pueden encontrar en los desiertos En este caso simplemente minando ciertos bloques En nuestro alrededor Podríamos obtener ciertos objetos Los cuales nos permitirían realizar otras actividades E inclusive craftear otros objetos Los cuales nos darían como unos trinkets O habilidades especiales Uno de los objetos sería el locket El cual te permitirá localizando Otra daño que tendríamos bajo tierra La cual se puede visualizar bastante bien Ya que en la superficie se verá Un cubo enorme de tierra Esto es un error de generación Pero ya saben como funciona La generación de minecraft Que no siempre va tan bien En su interior nos podríamos encontrar Con más enemigos Spawners, cofres Y algunos bloques Los cuales también podríamos picar Para obtener más cosas Sin embargo en la habitación más grande Nos podríamos topar con un nuevo bloque Para generar un boss Simplemente haciendo clic derecho con el locket Nos podríamos generar esta criatura Sin embargo no es una criatura fácil Este es un boss Y un boss realmente difícil Yo con un equipamiento completo de nederita Y equipos de los otros mods Así como también estadísticas mejoradas No tuve ninguna oportunidad De combatir contra él Literalmente genera bastantes enemigos Y cuando digo bastantes Son bastantes Regresé en modo espectador Simplemente para observar esta escena Llena de enemigos Son como un panal de criaturas Simplemente no estoy muy seguro De cómo combatir contra él Imagino cometiendo TNT Y haciendo explotar un montón de veces Hasta que se eliminen todos O utilizando el equipo que les digo Que aumenta el rango Para poder hacer daño en área A estos enemigos Sin embargo Es un mod bastante difícil Con diferentes enemigos También tendríamos otro Que aparece por la noche únicamente Y que destruye o derrota Todas las criaturas Que haya a su alrededor Es un enemigo que va generando Un charco de color verde El cual hará daño A las criaturas que lo pisan Así que tengan cuidado con este enemigo Este se genera simplemente Por la noche En diferentes biomas Y sin más gente Este es el video del día de hoy Sé que sale un poco tarde Pero es lo que hay No tengo tanto tiempo Para grabar al parecer Y también para anunciar Simplemente Quienes son los que van a entrar Al servidor Que les estará apareciendo La lista En la parte En esta parte de aquí Simplemente Si ven su nombre Pues ahí lo tienen Simplemente Contáctenme Ya sea por Twitter O por Discord Para mandarle la IP Y también las reglas De este servidor Porque les voy a mandar Un listado de reglas Simplemente para cumplirlas Y sin más Agradecer a los sponsors Del canal Azul Gamer Ghost Lobete Fideliox Muñox Kanry Mae Vanidiosa Knock Y Dave Muchas gracias Por apoyar al canal De manera monetaria Y sin más Recuerden dejar su like Si les ha gustado el video Su dislike Si no les ha gustado Suscribirse Si les gusta Este tipo de contenidos Y dejar en los comentarios Que les ha parecido el video Sin más que agregar Yo me despido Bye Chau 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 Chau